El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, enfrenta una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La mañana de este miércoles 14 de septiembre, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, llegó hasta la Fiscalía General del Estado en Quito para ingresar la documentación que demostraría el supuesto delito. El legislador social cristiano sostiene que Ulloa incrementó su patrimonio en un millón y medio de dólares desde el 2019 al 2020. 8 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 minutos en Punto Noticias de Radio Pichin, Saludamos a esta hora al doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos acompaña de forma telemática. ¿Cómo está doctor Ulloa? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Washington Yepes. ¿Quién le habla? Lisenia Espinel. Estamos listos para comenzar esta entrevista. Yo quisiera preguntarle, doctor Ulloa, esta denuncia que ha hecho el asambleísta del Partido Social Cristiano, el señor Luis Almeida, quien acudió ayer a la Fiscalía para presentar esta denuncia en contra suya por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y perjurio. Indicó que usted habría aumentado su patrimonio en pocos meses, entre el 2019 y el 2020. ¿Qué de cierto tiene esta denuncia que ha hecho el asambleísta del Partido Social Cristiano? Doctor Ulloa, buenos días, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Muy amable por la invitación. Un saludo a la ciudadanía que nos está escuchando a través de esta señal de Radio Pichincha. La denuncia presentada por el asambleísta Almeida es totalmente falsa y malintencionada, porque él tiene conocimiento de que tanto este consejero, la sobrina Sofía Almeida y otros consejeros han recibido una notificación por parte de la Contraloría General del Estado para dar explicaciones sobre ciertas inconsistencias en las declaraciones. Usted debe conocer perfectamente que en el momento de hacer declaraciones es posible que se den algunas inconsistencias o errores y siempre la Contraloría tiene como organismo de control hacer una revisión, auditarla, para solicitar información. Y si esta información satisface al equipo de auditores de la Contraloría, pues simplemente no prospera a un examen especial. Pero esto que acaba de denunciar el asambleísta Almeida, estando en pleno conocimiento que ya ha estado en manos de la fiscalía y que ha solicitado a los consejeros explicaciones, ya se está llevando dentro del marco institucional de la Contraloría General del Estado las correspondientes auditorías. Lo que sí le tengo que indicar es que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana ha justificado el mínimo centavo con un informe correspondiente ante la Contraloría General del Estado. Es falso de que mi patrimonio se haya incrementado a un millón quinientos mil dólares cuando lo que se ha declarado son aproximadamente quinientos mil dólares de patrimonio. Patrimonio que obviamente se encuentra en mi nombre producto del ejercicio profesional durante años de trayectoria profesional que usted de pronto puede conocerla o averiguarla. ¿Y de dónde está acá? No hay nada irresponsable. Según el señor Almeida. Irresponsable la actitud del asambleísta que lo hace oportunamente ahora que estamos a puertas de un proceso político. Porque ¿cuál es la intención de él? Afectar la honra, la imagen del presidente, generar dentro del escenario político algún algún horror, alguna algún menospreso de la imagen del presidente y con ello sacar provecho para conseguir votos para nuestra censura. Eso es la costumbre, la conducta de vida que ha tenido este señor asambleísta que tiene un interés particularísimo en el consejo de participación ciudadana con la sobrina Sofía Almeida que lastimosamente luego de que el consejo se viera denigrado con las decisiones de su administración tomó la determinación de reorganizar la administración y haberle quitado ese poder al asambleísta Almeida es lo que le ha dolido y usted se ha dado cuenta que se ha manifestado como un enemigo de parte de este presidente del consejo de participación ciudadana. Pero asegurar que usted tiene un patrimonio de un millón quinientos mil dólares no es cualquier cosa. Debe tener documentación el diputado Almeida o el legislador Almeida para que haga semejante aseveración y pública. ¿Usted qué va a hacer? O sea, va a demostrar que en efecto no es así porque él dice contar con la documentación respectiva. O sea, no es una denuncia cualquiera. Es que es un asambleísta acostumbrado a calumniar. Usted escuchará en cada una de sus intervenciones. Él ofende, él habla de reuniones clandestinas, no solamente se me carga a mí, sino también a diferentes autoridades. Pero es una persona que está acostumbrado a calumniar. Ese es su modo operandi para poder chantajear, para poder sacar provecho político, para poder generar alguna noticia en los medios de comunicación, ya que es un asambleísta con poca producción en materia legislativa y una persona que conocen perfectamente jamás ha ejercido su profesión de abogado. Entonces él no conoce absolutamente nada de la de las altas funciones que constituye ser un legislador y lo que se dedica es simplemente a sacar provecho para calumniar y ofender a las personas. Por supuesto, si yo tuviera alguna mancha o rabo de paja, yo no estuviera aquí como consejero y mucho menos como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Si yo vengo ante cualquier medio de comunicación a responder preguntas, si me expongo ante la opinión pública como el presidente del Consejo de Participación, tenga la seguridad que no existe nada oculto en mi vida y mucho menos un acto que genere corrupción. Y eso lo vamos a demostrar dentro del procedimiento de investigación. Ahora, el señor Almeida, el legislador Almeida, ha señalado que sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas no guardan identidad con el patrimonio que dice haberse incrementado en su caso allí. ¿Qué hay de cierto? ¿Sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas guardan relación con su patrimonio o no? Guarda relación, por supuesto, con el patrimonio que le digo que tengo. Porque si usted va a decir el presidente incrementado a un millón y medio, obviamente usted no va a ver una declaración de un millón y medio, porque no tengo un millón y medio de patrimonio. Usted va a ver las cuentas de las tributaciones en el SRI, todos los actos jurídicos contables relacionados con mi actividad profesional, todo lo va a ver relacionado inclusive con la declaración rectificativa que se hizo en la Contraloría General del Estado. Todo se encuentra en orden. Además, también debo destacar algo que es muy importante. La denuncia que él hace es en referencia a una declaración juramentada que se hizo cuando yo recién pasé el proceso electoral y para mi posesión se solicita una declaración juramentada, pero usted recuerde que yo ingresé como suplente. Yo no estaba en el servicio público. Yo no era funcionario público. La única forma o ingreso que he tenido toda mi vida, por lo menos en los últimos 20 años, ha sido producto del ejercicio profesional del derecho. Yo no era funcionario público ni consejero titularizado ni principal y mi actividad de suplente. Obviamente no me impide el ejercicio profesional. Entonces yo tenía mi estudio jurídico abierto y usted públicamente, mientras era suplente, yo ejercía mi profesión porque no existe ningún impedimento en aquello. Entonces ese periodo desde que era suplente hasta que me principalicé no estaba bajo la observación de auditoría porque estaba en el libre ejercicio profesional. Algo muy diferente, y aquí lo emplazo mismo al asambleísta, que es lo que ocurre con su sobrina, la consejera Sofía Almeida, que mientras ejercía como consejera principal y como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, tuvo un incremento de 200 mil dólares a su patrimonio que está siendo auditado por parte de la Contraloría General del Estado. ¿Por qué el asambleísta Almeida no denuncia a la sobrina de esta irregularidad? Porque ella sí estaba en el servicio público. Yo me encontraba como abogado en el libre ejercicio profesional y tampoco se generó un incremento en el patrimonio. Entonces los actos bochornosos que lleve el asambleísta solamente tienen como objetivo desprestigiarme. Él no va a encontrar, va a levantar cualquier piedra, cualquier fajo de madera, y no va a encontrar jamás una irregularidad por parte del suscrito presidente. Mi vida la tengo totalmente limpia. Una trayectoria profesional que he venido cultivando día a día en base a la honestidad en el ejercicio profesional. Y ahora como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, por obvias razones, indudablemente esa imagen tiene que ser afectada para que logre sus objetivos políticos que la censura y destitución de los consejeros. Usted dice que el diputado Almeida hace esto, denuncia esto, porque pretende tener argumentos para chantajear. ¿En qué le quiere chantajear a usted o para qué le quiere chantajear a usted, doctor? Pero usted no conoce en los pasillos cómo es conocido el asambleísta Almeida, como el huacharnaco. Ah, no, yo lo conozco. Este hombre poco serio siempre ha estado inmerso señalados por chantajes políticos, por ser una persona que ofende y calumnia, todo con el objetivo. Pero para qué le quiere chantajear a usted. Cuando yo era consejero del consejo no presidente, este hombre se me acercó, cuando teníamos una buena relación, para proponerme designar autoridades a dedo para mantener el control del consejo de participación ciudadana y obviamente del país, porque esos son sus alcances. Obviamente yo no me presté para esta situación y yo le mencioné, yo no creo que el alcalde Nebot se preste para un juego como el que usted me está proponiendo. ¿Sabes qué me responde él? A mí Nebot no me manda. Yo soy un hombre con una agenda propia. A mí no me tiene nadie como títere. Yo tomo mis propias decisiones. Una vez que tenga el control de todas las autoridades, Nebot se va a poner de rodillas ante mí. Esas fueron las palabras textuales que me dijo este sinvergüenza asambleísta para tratar de convencerme o corromperme de que me vaya al equipo de las designaciones a dedo. Y como yo no le seguí el juego y me hice a un lado, entonces ahí se vienen los problemas personales. Esto es un tema personal. Luego de que a la sobrina la hayamos removido el cargo de presidencia por las irregularidades que se daban en torno a esta administración. Entonces, mire, yo no he comentado nada de esto porque son temas, conversaciones políticas. Es normal recibir algún comentario de algún de algún impresentable o innombrable y que uno tenga que simplemente hacerse de la vista gorda. Una cosa es caer en el cojito o en la trampa. Pero yo exhorto, por ejemplo, a al Partido Social Cristiano, exhorto al alcalde Jaime Nebot, al que no me he referido para nada porque es una persona que yo le la respeto y le tengo una enorme consideración. Pero este mal elemento llamado Luis Almeida, que está dentro de las filas del Partido Social Cristiano, es un elemento nocivo que está arruinando la imagen de ese partido. Y téngalo por seguro, señor alcalde Jaime Nebot, que este hombre cuando tenga la oportunidad de morderle la mano, lo va a hacer como ya ahora último lo hizo en su comisión, que está siendo llevado a un proceso disciplinario porque él no le interesa una política partidista, no le interesa el bien del país, le interesa hacer pedazos al Ecuador con tal de él tener el poder. Si él pudiera volver un basurero al Ecuador para ser el presidente de ese basurero, téngalo por seguro que eso lo haría. Es un hombre sin medidas, sin códigos, sin respeto, sin moral. A ver, Liseña, obviamente nosotros vamos a pedir al asambleísta Luis Almeida que venga acá a aclarar sus afirmaciones y sus aseveraciones, pero usted también está un poco confirmando lo que siempre se escucha, es decir, este tráfico de influencias políticas y de influencias de otra índole que se da en el Consejo y en otros poderes del Estado para la designación de autoridades. Y eso es gravísimo. Pero por supuesto que es grave. ¿Por qué cree que tengo problemas? Pero ha perdido el año el Consejo porque no logra designar autoridades, no logra designar contador, no logra designar superintendencia porque está metido en este juego. No es sencillo, estimado distinguido comunicador, no es sencillo llegar al proceso de designación del Contralor General del Estado. Hemos avanzado significativamente. El día lunes, por ejemplo, hemos convocado a los señores asambleístas que han hecho caso a mi exhorto de que ellos también podrían presentarse como impugnantes dentro del proceso de designación de las comisiones ciudadanas de selección. Y vamos a recibirlos el día lunes para tomar una decisión respecto de la impugnación. Luego de esa impugnación ya se viene el sorteo definitivo para posesionar finalmente a las comisiones ciudadanas de selección, que son los que van a llevar a cabo el concurso de designación de las máximas autoridades del país. Pero sobre esas comisiones también hay denuncias, doctor Ulloa, en el sentido de que en esas comisiones hay personas que son muy cercanas al gobierno, el presidente Guillermo Lazo, y que estarían a través de esas comisiones organizándose todo para que el presidente sea el que ponga el Contralor General del Estado. ¿Qué decir? Tenga usted la seguridad de que este Consejo de Participación Ciudadana es independiente. Ningún presidente... Independiente de quién, si a ustedes lo posesionaron con la fuerza pública. Ningún poder político maneja el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Respecto de su comentario de que se tomaron por medio de la fuerza pública, yo le voy a hacer la corrección respetuosa respecto a ese comentario. No es mi comentario, es lo que se evidenció, doctor Ulloa. Cuando usted lo asume como presidente del Consejo de Participación, estuvo la fuerza pública custodiando el Consejo de Participación en los exteriores. No le permitió en el ingreso a la señora Almeida y luego se produjo la sesión en la que usted finalmente fue posesionado. Y usted asume que el presidente mandó la fuerza pública. Pues le dice que el ministro de gobierno manda la fuerza pública. ¿Quién manda al ministro de gobierno? ¿El presidente de la república? ¿O a quién le manda al ministro de gobierno? Está equivocada y yo lo he oído hablar en el seno de la Asamblea Nacional ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana que está precedida por el abogado Ferdinand Álvarez, donde fuimos allá con el ministro de gobierno, el comandante general de la policía y quedó claro este episodio. Nosotros íbamos a tomar una decisión que esa decisión iba indudablemente a traer consecuencias y iba a provocar algún sabotaje al interior del Consejo de Participación Ciudadana y quien le habla y otros consejeros solicitamos formalmente al comandante general de la policía que nos remita un piquete policial para que acordone el Consejo de Participación mientras se daba esta sesión e impedir que se provoquen sabotajes o se provoquen desmanes, porque también invitamos a los medios de comunicación y corríamos el riesgo de que ustedes como medios de comunicación sufran algún ataque. Entonces no podíamos permitir este asunto y nosotros solicitamos al comandante de policía. El comandante de policía en torno a lo que dice el código respectivo de que cualquier servidor público puede pedir la asistencia de la fuerza pública en el caso que lo creyera necesario, pues simplemente cumplió con nuestro pedido. Y le voy a decir algo muy importante. Tanta razón tuvimos en lo que pensamos que una vez que tomamos la decisión y el piquete policial se retira, dígame usted qué ocurrió. La expresidenta se toma el Consejo de Participación Ciudadana por ocho días. Imagínese, si hubiéramos mantenido el piquete, esto no hubiera pasado, pero ella ocho días estuvo al interior del Consejo de Participación Ciudadana en tratando, mejor dicho, impidiendo el desarrollo del trabajo de una institución pública por ocho días. Tuvimos la razón en pedirlo, pero está bien que me consulte esto y yo le respondo afectuosamente porque es necesario aclarar cualquier tipo de duda. Lo que sí le quiero indicar es que en este caso no existe el control absoluto de ninguna autoridad o poder al Consejo de Participación Ciudadana. Pero el vocal rosero, doctor, ya permítame, el doctor, el vocal rosero del Consejo de Participación le considera, usted lo dijo en este medio, prácticamente un alfil del gobierno. Usted obedece, él dijo que usted obedece los designios del presidente Lazo y hace lo que él quiere, inclusive en el tema del Consejo de la Judicatura. Es decir, hay acusaciones muy graves en su contra. ¿Y cuál es la prueba que tiene él? Bueno, él lo dijo, debe tener pruebas. Un simple comentario político. Es como que diga que él sigue designios del MPD. Entonces, él fue apoyado por un apoyo electoral. Él salió un apoyo electoral ahí apoyado por un movimiento partido político para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana. La gente dice, obviamente porque yo participé en una campaña con el expresidente porque era un ciudadano que creía que era la mejor opción para el país. Y pero eso a mí no me vuelve una persona títere o secuestrado del hoy presidente de la República. A tal punto que le voy a mencionar algo muy importante que inclusive su compañero que el otro día me entrevistó aquí de Radio Pichincha me dijo que era un comentario franco porque realmente lo es. Cuando yo me postulé, el único partido movimiento que estaba buscando la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y que no sacó polla fue el partido, creo, de Guillermo Lazo. Entonces yo me fui solo a la contienda electoral. No salí ninguna polla electoral para ser para estar secuestrado por el poder político, como es el caso del señor Rosero, como es el caso de las de la consejera Sofía Almeida, que salió en la lista del Partido Amarillo y también el consejero Juan Javier Dávalos, que públicamente ha manifestado de que tiene una línea afín al expresidente Rafael Correa. Y yo lo respeto porque por lo menos es franco y frontal. No se esconde tras vestidores acusando de que uno tiene algún vínculo político como el consejero Rosero, pero él sí lo tiene y lo tiene muy arraigado. Usted conoce perfectamente que es un activista del del MPD. Sin embargo, yo soy serio. Eso no ha sido mi 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 forma de debatir. A propósito de lo que usted dice, doctor Ollá, porque el tiempo se nos va votando. Su ex partido al parecer va a lograr. Las autoridades las autoridades van a ser designadas de forma independiente. Pero la muestra de esto es que hemos calificado las impugnaciones de los asambleístas que han hecho en torno a un listado que ha sido entregado supuestamente por el gobierno al asesor, al ex asesor de la de la de la consejera Sofía Almeida. Usted sabe a qué listado me refiero. Esas personas están siendo impugnadas. El acto en que nosotros tenemos que tratar es el acto de la impugnación formal, que será una audiencia pública. Y eso lo hemos aprobado, porque la ciudadanía merece explicaciones y las personas impugnantes, en este caso asambleístas, merecen ser atendidos por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esta pregunta que plantea el presidente de la República de la consulta popular en la que se propone restarle la facultad al Consejo de Participación Ciudadana de nombrar a las principales autoridades de control? Esto también por las dificultades que han tenido ustedes para nombrar a las autoridades de control, como es evidente en el tema del controlor, por ejemplo. Pero, ¿cuál es su opinión respecto a este planteamiento que hace el presidente para esta consulta popular? Para que ustedes ya no puedan designar a las autoridades de control y que esta facultad sea trasladada a la Asamblea Nacional de Ternas que envíe el presidente de la República. Es decir, el presidente va a ser el todopoderoso que ponga las ternas para todas las autoridades de control, pero quienes las terminen seleccionando van a ser los asambleístas. Si es que la Asamblea, si es que esta consulta pasa o esta pregunta pasa. ¿Cuál es su opinión, doctor Ulloa? Bueno, yo tengo que ser coherente, yo cuido mucho de la coherencia. Una persona que en un momento dice sí, después dice no, después dice sí, es una persona poco seria ante el escenario público. Cuando yo me postulé para consejero del Consejo de Participación Ciudadana, y por favor, usted siga mis entrevistas que me hicieron como candidato, yo mencioné que me parece que el Consejo estaba descuidando otras funciones importantes como el fomento a la participación ciudadana y también la lucha contra la corrupción, porque estaba completamente enfocado en la designación de las máximas autoridades del país. Y aparte, eso nos pone en el ojo del huracán, porque existen muchos intereses en torno a la designación de estas autoridades. Entonces, aquí lo responsable es que esa actividad de alguna forma sea compartida con otras autoridades o también con la Asamblea Nacional. Pero yo debo dejar claro, Olisenia, que esta es una posición personalísima del suscrito presidente. Esto no representa la posición del cuerpo colegiado, porque el cuerpo colegiado en su mayoría está obviamente inclinado a defender la designación, la facultad que tiene el Consejo para la designación de las máximas autoridades del país. Entonces, aquí yo sí tengo que aclarar que esta posición es una posición personalísima y no institucional. Entonces, sí existen cuestiones que deberían fortalecerse, por ejemplo, el hecho de que nosotros no nos veamos sometidos a un proceso político, una censura con 70 votos. Cuando las autoridades que designamos como Consejo de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral, ellos se pueden censurar con 92 votos. Lo justo es que tengamos el mismo rango de 92 votos para que nuestra actividad no se vea afectada como se lo está haciendo por parte de este asambleísta Almeida, de malinformar, de afectar nuestra imagen buscando la censura y destitución de los consejeros del Consejo. Que esta tarea no sea fácil, que esta tarea sea más objetiva, no sea tanto política, sino también tenga el condimento jurídico y moral en que se sustente la calificación de juicios o nuestra censura. Una última inquietud, porque aquí el consejero Rosero dijo que usted es súper amigo de Murillo, el actual presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Usted es súper amigo de Murillo? Por eso lo defiende tanto, dijo. Mire, esto es importante destacar, es que no hay más argumentos, no hay más argumentos con qué atacarme, entonces se van a inventar un montón de situaciones que pueden afectar inclusive la vida personal de uno. Porque es lástima, es tan decadente y tan bajo el debate político, que nos vemos, imagínense, preguntando este tipo de situaciones. Yo me llevo bien con muchas autoridades, pero ¿sabe por qué me llevo bien? Porque soy un hombre respetuoso de la institucionalidad. Yo no ando metiendo mis narices en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía, en la Defensoría Pública, en la Defensoría del Pueblo, en la Contraloría. Yo me he puesto como un bloque con mis compañeros para evitar que se afecte la institucionalidad. Si se refiere a por qué no se da el paso de la terna, eso fue una decisión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, porque lo pertinente es esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional para poder tomar una decisión. Pero esto es en defensa no del doctor Murillo, esto es en defensa de la institucionalidad del Consejo de Participación y también del Consejo de la Judicatura. Pero termina beneficiando al señor Murillo. ¿En qué lo beneficia? Le comento algo muy importante. Le comento algo muy importante porque también es una confusión. El doctor Murillo fue electo como presidente encargado del Consejo de la Judicatura por parte del mismo cuerpo colegiado, en torno a lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, que es el mismo Consejo de la Judicatura el que designa a esta autoridad. Y con esta autoridad fue designado como presidente, recibió las felicitaciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que nos envía a la terna y que hoy está desacreditando la presencia del doctor Murillo. Pero el Consejo de Participación, o en este caso el presidente Hernán Ulloa, no ha tomado parte en la decisión que ha tomado ese cuerpo colegiado. Es decir, nosotros no designamos al doctor Murillo como presidente. Fue el mismo Consejo de la Judicatura el que lo designó como presidente. Esto no le hace juego a él. Esto simplemente es un acto responsable con el país de no afectar la institucionalidad, designando a una autoridad y desconociendo el dictamen interpretativo 2-19-IC, que establece que el Consejo definitivo no puede tutelar las decisiones del Consejo Transitorio. Usted conocerá ese dictaje o candado constitucional que nos impide decir, a ver, doctor Román, usted no es de la fuente de la Corte Nacional, váyase a su casa. No podemos hacer eso, porque ustedes recordarán que por tocar las cosas del transitorio, ya fueron destituidos cuatro consejeros al inicio de este periodo. Bueno, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo, nueve de la mañana. Doctor Ulloa, muchísimas gracias por haber estado en Punto Noticias. Les agradezco a ustedes. Que tengan buenos días. Gracias.